Un gusto estar nuevamente aquí en San Jerónimo del Sauce y una vez más inaugurando viviendas. La verdad que, como decían quienes también tuvieron la palabra, la importancia de estar inaugurando viviendas, bueno, y en esta pequeña localidad, lo que habla bien a las claras de la presencia del gobierno provincial en cada uno de los rincones de nuestra provincia. Y como bien vos decías al principio, viví muchos años aquí en San Jerónimo del Sauce, es como volver a casa y la verdad que uno lo pone muy contento que personas con las que quienes compartimos la infancia hoy estén disfrutando del techo propio y otros estén por iniciar, así que la verdad muy contentos y agradecidos. Deben ser de las acciones de gobierno que más placer producen en el inaugurar viviendas. Obviamente, como vivienda y tantas otras obras, la inauguración de ellos da placer y es un poco el premio al esfuerzo que uno siempre pone o las distintas gestiones ponen para llevar adelante las distintas gestiones, así que la verdad que si esto, como decía Lucas, iniciar un día lunes con esto es realmente muy reconfortante. La última. Ya anunció que va a ser candidato a intendente de San Jerónimo Norte, ¿qué se le puede decir a los amigos olezanos a propósito de viviendas? Digo, si hay algún proyecto dentro de su plataforma política para ampliar los programas existentes. Sí, por supuesto, y la verdad que es un déficit que tenemos nosotros en San Jerónimo Norte, más allá que por ahí, bueno, los vecinos de esa localidad tienen otro poder adquisitivo, pero bueno, vamos a trabajar fuertemente y creo que aquí en San Jerónimo del Sauce es reflejo de la política de hábitat que llevan en conjunto con la provincia. Lo mismo vamos a hacer en San Jerónimo Norte cuando estemos a cargo de la intendencia. ¿Se tiene fe? ¿Lo da como un hecho? No, no, bueno, obviamente que hay que esperar la decisión del pueblo, los vecinos son los que tienen el poder, pero bueno, creo que estamos muy bien posicionados y bueno, lo hemos demostrado a través de todo este tiempo de lo que somos capaces de llevar adelante en la gestión municipal. ¿Se sabe quiénes van a ser la lista de concejales que lo van a acompañar? Estamos cerrando eso, nos quedan unos días, pero sí vamos a tener obviamente también lista de concejales, así que estamos en ese paso de cerrar. ¿Irían por el Frente Progresista Cívico y Social? Así es, por el Frente Progresista Cívico y Social, como lo hemos hecho en el 2017, vamos a conformar las listas.